El 29 de noviembre al 1 de diciembre llega Black Friday, una tienda en línea donde usted podrá comprar lo que quiera de sus marcas favoritas y lo mejor con grandes descuentos, justo para esta temporada de navidad. Del 29 de noviembre al 1 de diciembre llega el Black Friday, una iniciativa de la Casa Editorial del Tiempo donde usted va a poder encontrar los mejores descuentos en sus marcas favoritas en un solo lugar. Black Friday es un evento que desde la Casa Editorial del Tiempo ha sido impulsado por más de 10 años en donde hemos venido atrayendo a millones de colombianos y más de 60 marcas en esta edición participarán. El próximo 29 de noviembre inicia Black Friday Colombia y se extiende hasta el 1 de diciembre para que aprovechen todas las ofertas que traen las marcas participantes. Y qué mejor que descuentos para poder regalarle a sus seres queridos lo que merecen esta navidad. Ingresen a blackfridaycall.com, revisen las marcas, las categorías que más les gustan, adelanten las compras navideñas, disfruten, eviten filas y sobre todo ahorren. Porque esta es una temporada para ahorrar y para disfrutar. Entonces, qué mejor que comprar en nuestros comercios participantes con toda la seguridad que nos trae el comercio electrónico. Recuerde entrar a blackfridaycall.com para encontrar los mejores descuentos en sus marcas favoritas.